Música Viéndome tan lejos de ti ya no sé qué hacer Sorriendo y viéndote hasta el calor Me sabía bien y ya no sé, no sé por qué Te sueño tanto, tanto, no dormir se siente bien Te pienso tanto, tanto que ya no sé si esté bien Contento es que estoy por todo lo que ha pasado Contento es que estoy con todo lo que me ha pasado Que no ha de ser igual Que todo lo que haces No es conmigo ya Todo aquí sigue igual Todo lo que aquí ves No lo has podido ver Soy el perro a tus pies Si quieres amarme No lo has podido ver 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 No lo has podido ver